El país de Mali alcanzó la paz. Esto es una cosa sumamente importante porque el problema que se alcanzó a armar en los últimos años fue enorme. Un problema que viene del 2012 para acá, o sea, en tres años se desbarató ese país y lo lograron y lo van a armar otra vez. Pasa lo siguiente, el país de Mali queda en el África Occidental y queda en una franja entre el Sahara y el Sahel. La franja entre el Sahara y el Sahel atraviesa toda el África desde Senegal hasta Somalia. O sea, todos los países que están en esas dos franjas tienen esa característica, que la mitad del país queda en el mundo subsahareano y la otra mitad queda en el mundo del Sahara. Ese mundo subsahareano es lo que llamamos el Sahel, que es una llanura semidesértica enorme. En Mali, el mundo bámbara, el mundo negro subsahariano, donde están los bámbara, donde están los pel, donde están los fulani, donde está, digamos, la mayor cantidad del núcleo histórico de los antiguos imperios de Ghana y de Mali, esos viven en la parte subsahariana, en el Sahel. Esos son los que viven en Bamako, esos son los que viven en Segú, esos son los que viven en Sikazó, en toda la parte sur. Desde Timbuktu para arriba, en el límite del río Níger, ahí empieza el Sahara. Timbuktu es la ciudad donde empieza el Sahara y de ahí para adelante hay un montonón de países y hay un montón de regiones que se llaman Gao, Kidal, que quedan arriba, 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 en el desierto de Sahara. Ahí es donde viven los Tuarek, que son la otra parte de la nación, o sea, hay una nación bámbara y hay una nación tuarek. La nación tuarek es nómada, es berberes, pues es del desierto, y la nación bámbara es la nación que es el núcleo histórico. Los Tuarek también son muy antiguos, ellos son más ya los pueblos Songhai y han coexistido durante milenios. Entonces, ellos habían tenido anteriormente una paz muy importante que le había dado con la llegada de la democracia al país después de una dictadura, con la reunificación del país, los Tuarek hicieron la paz con los bámbara, hicieron un monumento maravilloso en donde entregaron las armas y entregaron como prueba de fe de la paz un festival que se llamaba el Festival de Sacane, que durante 11 años se hizo cerca de Timbuktu, que hubo a veces arriba en esa caneta, cerca de Timbuktu, y que significaba la unión del país, el símbolo entre los Tuarek y los bámbara. Ese festival había sido un proyecto de nación y llegó a constituirse uno de los grandes eventos musicales del planeta. Resulta que en el momento en que Libia es desbaratada por los bombardeos y todo eso, cuando Gadafi muere, hay una parte de ejército maliense que estaba entre las tropas en Libia hace cualquier cantidad de tiempo. O sea, ellos hace muchísimo tiempo que no iban a mar. Al romperse el ejército de Gadafi, que estaba formado también por muchas naciones subsaharianas que también estaban luchando con los ejércitos de Gadafi, eso se disgrega. Una parte de ese ejército que se disgrega va a llegar al norte de Mali y va a hacer una rebelión en la zona de los Tuarek. Muchos de ellos son Tuarek, de origen. Entonces, en este momento, cuando hacen la rebelión, que eso fue en el 2012, hubo un golpe de Estado porque el ejército consideraba que el gobierno no había planteado, no había enfrentado la rebelión con la debida celeridad. El golpe de Estado lo que hizo fue desbaratar la nación en ese momento y darle el terreno libre a la rebelión para que se tomara todo el norte del Sahara. Todo el norte del Sahara. Entonces, eso de hecho precipitó las cosas. Entonces, con el golpe de Estado tocó remediar el golpe de Estado, llamar a elecciones, estabilizar el gobierno y ahora sí ponerse a ver qué hacen con la rebelión, que mientras tanto se había tomado todo el norte del país y había hecho todas esas destrucciones en Timbuktu. Es en ese momento, cuando se filma la película Timbuktu, que muestra la llegada de una de estas fuerzas extremistas a hacer extrema la vida de una población que es tradicionalmente musulmana, donde todo el mundo tiene la misma fe, pero era una lectura mucho más radical en la cual no podían tocar música cuando Mali es el país más musical en todos sus rincones. Es una visión donde nos muestra la tristeza de ese momento en el alma con una sutileza y una cosa impresionante, entre otras cosas, porque el cine africano es lento, porque no es de diálogos, sino de imágenes. Ellos hablan el 800 lenguas. Entonces, ahí es cuando nos muestran Timbuktu. Entonces, en ese momento, cuando la rebelión se extiende, como todo el Sahara, todos los pueblos de esta franja tienen la misma condición geográfica y los Tuareg son nómadas. Ellos van por todo el desierto. Entonces, la idea de que esta rebelión se pudiera extender al mundo Tuareg era una verdadera amenaza, sobre todo porque por el lado de Marruecos hay un problema saharaui sin resolver durante mucho tiempo y se podían confluir muchas circunstancias. Entonces, pidieron ayuda a la ONU. Y la ONU finalmente le va a intentar ayudar, pero los que van a entrar después son los franceses, el ejército francés. Antiguo, digamos, dentro del esquema colonial de África, ellos fueron parte de una colonización francesa durante mucho tiempo. El ejército francés va a entrar. Y al entrar, digamos, logra parar la rebelión o por lo menos logra que la rebelión no se siga extendiendo y no vaya tomando cada vez más terreno porque es que ellos alcanzaron a llegar hasta Bamako, la capital. Cuando llegaron hasta Bamako, la capital, cuando la cosa se fue así de seria, entonces Mali pide la intervención de los franceses para poderlos devolver a su territorio. Entonces, a partir de ahí, sigue la cosa bastante tensa. Pero ya ahora están buscando una paz que reunifique el territorio de Mali porque es que ellos llegaron casi a partir todo el norte. Es una paz que reunifique el territorio de Mali, que asegure las fronteras. ¿Por qué asegurar las fronteras? Porque Mali tiene fronteras con seis países. Mali limita con Senegal, con Burkina Faso, con Costa de Marfil, con Níger y también limita con Argelia. Entonces, eso hace que sus fronteras sean, se dejan muchísimas fronteras que cuidar y sobre todo ellos tienen que evitar que se les entre Bokujarán, la influencia de Al-Qaeda, o sea, todo el tipo de fracciones extremistas que hay en la zona, ellos tienen que evitar que entren allá a complicar las cosas. Entonces, tienen que proteger las fronteras, reunificar el país, hacer la paz para lograr todas estas cosas a la vez. Entonces, toca que los rebeldes acepten la paz. Bueno, se demoraron un tiempo, en esta semana lo lograron. Lograron hacer la paz con Norle Véndez, desde Gao, desde Quidal, para empezar la reconstrucción del país. Y bueno, sin contar que durante el tiempo de la rebelión tuvieron ébola también. Hubo un brote de ébola en la nación. No tan grande como el de Sierra Leona, pero sí hubo brote de ébola también. Entonces, tuvieron emergencia. O sea, todo esto le ha pasado a Mali desde el 2012 para acá. Sí, porque antes de eso no tenían ninguno de estos problemas. Ahora toca reconstruir un país, un país que vive fundamentalmente el turismo. Entonces, había problema de fragmentación, hubo golpe de Estado, hubo fractura institucional, reacomodo institucional, reunificación del país, intervención de tropas extranjeras, intervención de grupos extremistas. Todo eso le pasó a Mali en tres años. Bueno, la noticia es que firmaron la paz. Que van a ponerse a cuidar las fronteras y van a ponerse a reunificar el país y van a ponerse a reconstruir. Esto es una muy buena noticia, porque la complejidad de esta rebelión, el tiempo tan corto en que se desconfiguró un país que era uno de los más estables del África Occidental, y el tiempo récord en que logran resolver este problema que hubieran podido resolver durante décadas, nos reafirma una vez más que no hay pueblos condenados. Que todos los pueblos, por difíciles que sean sus coyunturas, por complejos que sean sus problemas, y este lo era en grado sumo, encuentran una solución en la historia. La noticia hoy es, Mali firmó la paz, y los de la rebelión firmaron la paz, y con esto puede salir adelante uno de los pueblos que era de los más estables, el pueblo con la música más impresionante, casi de toda la cultura africana, de ahí son los más grandes músicos, un pueblo que había conocido la paz, la democracia, la convivencia, el civismo, y el encuentro entre las diversidades durante más de 11 años de paz, y que ahora vuelve a retomar la senda de lo que ellos han sabido manejar en la historia, resolver sus conflictos, y darles una nueva salida. Eso es lo que les cuento hoy, del país de Mali. Gracias.